Vamos a hablar ahora del virtual presidente Ollanta Humala, que llegó anoche a Lima tras culminar en Chile la primera parte de su gira por los países de Sudamérica. En breves declaraciones, Humala Tasso calificó de satisfactorias las visitas a los mandatarios de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales. El líder de Gana Perú agregó que trae una serie de conclusiones que le ayudarán en su gobierno y que ofrecerá una conferencia de prensa para explicar las mismas. Ollanta Humala anunció que ahora viajará a Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. Ha sido importante reunirnos con los jefes de Estado, hemos avanzado bastante en el tema de la agenda bilateral y una serie de propuestas que estamos trayendo. Muchas gracias. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de la región? Vamos a hacer después una reunión con la prensa para explicar el detalle. Ahorita estamos en este momento de acá, creo que no es conveniente, están dando las conclusiones. Vamos a visitar todos los países de Sudamérica, ahora sigue Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. Sí, muy satisfecho y hemos podido sortear a las cenizas volcánicas. ¿Quién es el presidente? ¿Qué era la visita más polémica, llamativa? Una visita que genera expectativas, pero hemos sido tratados no solamente con respeto, sino con mucho cariño. Creo que podemos trabajar una agenda positiva con el presidente de Chile. Muchas gracias.